Ineda regresará al medievo pero lo hará en mayo, el 4, el 5 y el 6 de nuevo la calle real se inundará de puestos de artesanía medievales. Además el concello prevé poner en circulación maravedíes para realizar las distintas compras en este mercado municipal. El concello de Ineda recuperará en su mercado medieval el maravedí, la antigua moneda española, aquella que se empleaba entre los siglos XI y XIV. De esta forma la Real Villa sigue los pasos de la fiesta de la historia de Rivadavia, un referente en España en este tipo de eventos y considerada de interés turístico nacional. Los visitantes que acudan a la localidad los próximos días 4, 5 y 6 de mayo y desean realizar alguna compra o participar en las actividades del mercado medieval deberán abonar los importes con maravedíes. Un banco habilitado por el concello se encargará de facilitar el cambio de euros por esa moneda. Esta será la segunda edición de un evento que el pasado año lograba reunir a más de 30.000 personas, llegadas de toda la comunidad gallega e incluso del exterior. Para potenciar la participación de los vecinos, la Concejalía de Promoción Turística trabaja ya en la creación de una agrupación de voluntarios. Javier Gómez Noya recibirá en la jornada de mañana la carabela de plata como mejor deportista del año 2011. No solamente será el premiado en esta edición, sino que habrá otros 50 deportistas y clubes que obtendrán su reconocimiento público en una nueva edición de la Gala del Deporte de Ferrol que se celebra a las 8 y media en el Teatro Jofre. Un año más Javier Gómez Noya se llevará la carabela de plata por ser el mejor deportista del 2011. Mañana se celebra en el Teatro Jofre a partir de las 8 y media de la tarde la vigésima Gala del Deporte Ferrolano, un acto que servirá para entregar las distinciones a los mejores deportistas, entidades y clubes de la ciudad que destacaron por su trabajo en diferentes modalidades deportivas durante la temporada 2010-2011. Es la número 20 y bueno, es una fiesta para el deporte ferrolano en general. Yo creo que es un evento muy importante. Hay menciones honoríficas de personas que han llevado una trayectoria importante, que gracias a ellos el deporte en ferrol está como está, porque los que nos pateamos los clubes deportivos y las asociaciones deportivas sabemos que muchas veces los clubes subsisten gracias al esfuerzo de determinadas personas, personas que se les van a premiar. En total se entregarán más de 50 galardones y reconocimientos también al deporte base, la cantera de los futuros premiados. Es muy importante que se premian en general yo creo que casi todas las actividades deportivas, tanto en masculino como femenino. Y con ello, por un lado, resaltamos a los más destacados, tanto al mejor deportista como el premio patronato, las promesas tanto femenina como masculina, sino que también realzamos lo que es el deporte de base. Una cita mañana a las ocho y media de la tarde en el Teatro Jofre. Cambiamos el asunto como el año pasado, el Cristo del Colegio Cristo Rey fue trasladado esta misma tarde desde la capilla de este centro educativo ubicado en la calle Coruña hasta la Iglesia de Dolores en la Plaza de Amboaje para su participación en la Semana Santa de Ferrol, donde se hará un breve recorrido y un acto también en su honor. También como el año pasado, saldrá acompañado por alumnos, profesores y personal del colegio. Cerca de 500 escolares formaban parte de esta comitiva que partía alrededor de las cuatro de la tarde del Colegio de Cristo Rey. Una semana más, una vez más, el Colegio Cristo Rey quiere que su Cristo participe en esta Semana Santa de Ferrol declarada de Interés Turístico Nacional y que dará su pistoletazo de salida este sábado, ya día 24 de marzo, con el tradicional pregón de Semana Santa en la Cocatedral de San Siago. Vamos a conocer a continuación el tráfico de mercancías que se registra estos días en el puerto de Ferrol. Hoy ha comenzado la primavera. Lo ha hecho con temperaturas un poco bajas, aunque hemos mantenido el buen ambiente del sol. Vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para mañana. Mañana en Galicia tendremos en general cielos poco nublados o despejados. Las temperaturas no tendrán cambios importantes o ascenderán puntualmente. Aún así, se registrarán heladas en el interior. Los vientos soplarán del nordeste moderados en general. En Ferrol tendremos cielos poco nublados o despejados. Las temperaturas no tendrán cambios significativos. El viento será flojo del nordeste con intervalos moderados por la tarde. Y en titulares vamos a recordarles a continuación algunas de las noticias más destacadas del día. La consellera de Sanidad espera que este año puedan comenzar las obras del Centro de Salud de Narón. El Consello aprobó en el pleno de diciembre la cesión a la Junta de los Terrenos. Primer paso para mancomunar la terrera que pertenece a Ferrol. Los ocho consellos deberán abonar anualmente una cantidad ya fijada para beneficiarse de este servicio. Ferrol premia mañana a los mejores deportistas del año 2011. Javier Gómez Noya de nuevo recibirá la carabela de plata. Nos vamos ya, les dejamos a continuación con el programa Salud y Vida. Nosotros regresamos mañana a las nueve de la noche aquí en Televisión de Ferrol. Buenas noches y hasta mañana. Gracias por ver el video.